Dime tú qué sientes al mirarme ¿Acaso es esa magia que siento yo al mirar tus ojos? ¿Es algo extraño, pareces tan inalcanzable? Vivo en mis sueños intentando despertar Y es que creo que eres tan extraña Muy misteriosa y tan hermosa Y es que creo que eres tan extraña Me pregunto por qué es así Es inevitable este sentimiento Y quiero expresarme, no tengo palabras Parece que es imposible mirarte otra vez Y es que creo que eres tan extraña Muy misteriosa y tan hermosa Y es que creo que eres tan extraña Me pregunto por qué es así ¿Qué es lo que sientes tú por mí? ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Y me pregunto si te alcanzaré Y es que creo que eres tan extraña Muy misteriosa y tan hermosa Y es que creo que eres tan extraña Muy misteriosa y tan hermosa Y es que creo que eres tan extraña Y es que creo que eres tan extraña Me pregunto por qué es así Y es que creo que eres tan extraña